Hola, ¿qué tal? Bueno, ya de regreso en Argentina, proveniente de Sidney, donde fuimos a representar a la Unión Argentina de Instructores de Taekwondo con unos alumnos, 10 alumnos mejor dicho, para ser más preciso, donde nos representaron a nosotros como escuela y a la Argentina. Bueno, en conclusiones que pudimos sacar de la competencia fueron muy buenas, muy positivas, ya que la mayoría de nuestros competidores es la primera vez que se presentaba en una competencia de este nivel y la verdad que los resultados fueron bastante buenos, obteniendo dos medallas de plata, obteniendo por equipo también un tercer puesto y en otros competidores que no llegaron al medallero, pero la verdad que estuvieron muy cerca de lograrlo. Vuelvo a repetir que la mayoría de ellos es la primera vez que se presenta en una competencia de este nivel y bueno, ahora cada uno de ellos va a ir contando un poquito su experiencia, lo que vivieron en la Copa del Mundo y seguramente las expectativas que tengan para el futuro. Hola, mi nombre es Matías Tevez, tengo 26 años, soy segundo Dan y estuve en la categoría 78 kilogramos, cinturones negros. Bueno, como experiencia, como mi primer Copa del Mundo, la verdad que me sentí muy bien, creo que varios meses de entrenamiento, que fueron muchos, me sirvieron, creo que estuve a la altura de las circunstancias. Bueno, nada, me tocó competir con un competidor justamente del país anfitrión de Australia, una pelea difícil, dura, pero bueno, no se dio, pero creo que hizo un buen papel y bueno, nada, fue una muy buena, linda experiencia. Hola, mi nombre es Elías Martínez, tengo 24 años, estoy hasta 57 kilogramos, competí en forma y en lucha. En forma pasé tres rondas, pero ya no llegué al podio, igual estoy contento con el resultado. En lucha también lo mismo, me tocó pelear con un competidor de Japón, bastante fuerte, así que hay que seguir entrenando para ver el fruto día a día y en la próxima Copa del Mundo se va a hacer mejor. Hola, mi nombre es Giselle Esquivel, competí en formas de tercer Dan, adultas, perdí con la chica que salió campeona de la categoría, bueno, para mí una linda experiencia. En la parte de formas y en la parte de luchas, competí en la categoría más de 75 kilos, pude llegar a la final, después de una pelea complicada y una contrincante bastante fuerte, y de una final muy pareja. Quedé segunda, la verdad que para mí un orgullo, porque después de tanto entrenamiento y tanto sacrificio, se vuelven los resultados. Así que nada, estoy feliz, todavía a veces parece que fue un sueño. Y bueno, nada, ahora seguiré entrenando para la próxima Copa del Mundo, que es en Eslovenia 2020. Y bueno, nada, agradecida a mis instructores, Pablo Esquivel, que es de la sede de los Troncos del Talar, y al instructor Gustavo Minio, que siempre están ahí todo el tiempo con nosotros para que mejoremos día a día. Hola, mi nombre es Jonathan Alonso Garay, tengo 26 años, participé en lucha más de 85 kilos. Lamentablemente no pude llegar al podio, caí ante Nueva Zelanda, un competidor de Nueva Zelanda, arranqué la pelea bien, unos errores que tuve y bueno, me llevó a la derrota. Después participé junto con mis compañeros en el equipo, en lucha por equipos, que nos tocó justo la primera lucha contra Noruega, muy buenos competidores, Malasia, y por último los campeones, el equipo campeón que era de la selección de Polonia. Por mi parte, quiero expresar que fue una muy linda experiencia, o sea, muy linda experiencia, fue mi primera Copa del Mundo, tanto en lucha como en forma en todas las ternas. Nada, nada, voy a preparar y entrenar todo, con toda, para Eslovenia. Quería agradecer a mi sindicato, Unión Ferroviaria, que aportó los equipamientos para que yo pudiera entrenar cómodamente y bueno, me dieron una mano gigante. Bueno, también nos encontramos con un segundo grupo que nos representó en la Copa del Mundo, como dije anteriormente, los competidores de nuestra escuela fueron 10, que es muy difícil llevar 10 competidores, siendo también una organización que recién comienza, tenemos dos años de vida, entonces con la organización que encabezamos junto con Martín Neirot y Pablo Esquivel, la verdad que estamos muy contentos de los chicos que nos representaron, en parte de la forma individual y también llevando un equipo, con cinco competidores propios, más algunos invitados, en el caso de Nahuel García, Germán Carrizo y Alejandro Piscini, que también formaron parte de nuestro equipo. Agradecerles a ellos por darnos una mano y ayudarnos a cumplir este sueño de competir en equipo. Así que bueno, ahora vamos a seguir con la entrevista a los chicos que también nos representaron. También no me quiero olvidar de Rubén Notoni, que en este momento no está presente, pero obtuvo una medalla de plata, compitiendo en la categoría hasta 85 kilos, en GUPS, así que felicitarlo a él también por el gran trabajo que hizo y por el resultado que obtuvo. Ahora sí, le paso con los chicos que nos representaron. Hola, mi nombre es Gonzalo Damián Paisachowicz, tengo 27 años y soy primer dan. Competí en la categoría de formas hasta primer dan y bueno, lamentablemente no pude llegar hasta el podio, pero sí di todo mi mejor esfuerzo. Es una experiencia muy linda, difícil de describir, pero es maravillosa. Ahora lo que tengo que seguir haciendo es entrenar y esforzarme mucho más que antes y como le digo a mis alumnos, el no puedo no existe. Hola, mi nombre es Gabriel Borda, segundo dan, tengo 26 años. Me tocó competir en lucha individual, en la categoría más de 85 kilos. Fue una experiencia muy linda, inolvidable. Me tocó competir en individuales con un competidor de Polonia, que está en plena proyección, tiene 23 años. Muy fuerte, fue una lucha muy intensa, que se perdió por poquito. Y luego, con el equipo, me tocó también luchar contra un competidor de Nueva Zelanda y contra un polaco que viene siendo doble subcampeón del mundo, seguido, consecutivamente. Que también es muy fuerte y viene con mucha proyección, está en la selección. Y para mí fue un roce muy lindo, completamente inolvidable. Así que estoy muy contento. Ahora seguiré entrenando para lo que viene. Se vienen torneos lindos acá. Y bueno, para Eslovenia 2020, dar lo mejor, esforzarme al máximo y llegar un poquito más lejos. Y quiero agradecer a la empresa Ramar Hermanos, a mi jefa, que me dio muchas posibilidades de entrenar. Me dio días, horarios, me dejó que me acomode. Sin ella, la verdad, que hubiese sido medio complicado, me dio todas las posibilidades. Así que agradezco enormemente el gesto de la empresa también y de la familia, que siempre está. Uno prácticamente no pasa tiempo en casa, se lo reparte entre muchas cosas. Así que siempre están ahí haciendo la aguanta. Así que agradezco también a mi familia, a mi novia y a todos. Gracias. Hola, soy Feliciano Rodríguez, segundo Dan, tengo 17 años y competí en la categoría 50 hasta 56 kilos. Paseé varias rondas en forma y en lucha. Fue una muy buena experiencia para mí, como competir en el primer mundial. Y quiero agradecer al Saúl también por coacharme y eso. El torneo estuvo muy bueno, se veía gente con muy grande nivel y quiero agradecer el apoyo de mis familias y de mis amigos también. Hola, soy Guillermo Colombo, tengo 27 años. Competí en el equipo, en lucha. La verdad que fue una muy buena experiencia, salimos terceros. Primero tuvimos una pelea contra Noruega, un equipo muy bueno. Después contra Malasia, también otro equipo asiático que nunca habíamos tenido la oportunidad de competir. Y después, por último, contra Polonia, un equipo con muy buenos competidores, muy buen nivel. Creo que en general fue una muy buena experiencia para todos, siendo esta la tercera Copa del Mundo que estoy con el Saúl Gustavo Miño. Nada, realmente muy contento de ver como todo el equipo en general, todo el grupo, tuvo muy buenos resultados, acorde a todo el entrenamiento que tuvimos en estos meses. Y más que nada, agradecer tanto a nuestro Saúl Gustavo Miño, como al Saúl Pablo Esquivel y al Saúl Martín Ayot, que entre los tres nos hicieron un muy buen entrenamiento durante todos estos meses. Bueno, mi nombre es Mateo Lostegui, tengo 21 años. Competí en segundo dan, formas. En la primera ronda no se dio, quedamos afuera. Después en lucha, individual hasta 70 kilos, tuve la suerte de pasar varias rondas. Primero contra Malasia, después en una pelea muy complicada contra un competidor argentino que era encima del equipo. Y después, en cuarto de final, perdí con un competidor noruego que quedó tercero. Una pelea muy pareja y dura, pero la verdad que contento con lo que se dio, con el nivel. Después en equipo, con mis compañeros, tuvimos la suerte, como ya dijeron, de pasar tres rondas y perder con los campeones de Polonia. Así que, bueno, en general, muy contento por toda la experiencia que se vivió. Más allá de que los resultados fueron muy buenos, el hecho de que sea la primera Copa del Mundo y compartirla con compañeros, amigos y también con el Saúl Gustavo Miño. Nada, una experiencia increíble y estoy muy contento. Bueno, por último, hacer un resumen de todo lo que vivimos. La verdad que, como ya dijeron los chicos, fue una experiencia inolvidable. Para muchos de ellos, o en su gran mayoría, era la primera vez que iban a competir a este nivel. Iban con muchas ilusiones. Lo demostraron en cada entrenamiento, dejando todo, como nombraron anteriormente, pasando poco tiempo en casa y mayormente en el Dojan, en el lugar de entrenamiento. Así que, bueno, nosotros que somos una escuela que recién se inicia y que estamos en pleno crecimiento, estamos muy contentos de todo lo que vivimos. Seguramente nos quedan muchas cosas por vivir y, bueno, nada, iremos de a poquito, sin ninguna ambición de no saldiarnos ningún paso, sino tener los pies sobre la tierra por los resultados que conseguimos, que la verdad que nos llena de orgullo, ¿no? Pero, bueno, la verdad que el camino del taekwondo es un camino muy largo, no solamente desde la competencia, sino de lo marcial, de la formación de las personas. No solamente nos enfocamos como escuela en lo que es lo deportivo, ¿no? En este caso, sí nos toca hacer una nota referida a los chicos que nos representaron, pero, bueno, no queremos dejar de informarle a la gente que somos una escuela que tratamos a todos por igual, que es importante que los chicos se acerquen a entrenar taekwondo. Y, bueno, por último, agradecerles a todos, a la familia que hace el aguante, a la gente que nos apoyó estando allá, que nos mandaron muchos mensajes. Y también agradecerte vos, Alejandro, por todo lo que mostraste del taekwondo. Y hacés que el taekwondo se conozca. Para la gente que no lo conoce, hacés que el taekwondo todos los días se conozca un poquito más. Así que, bueno, nos veremos en cualquier momento y un saludo grande para todos.